En el vídeo de hoy futbolistas nos contactarán para que reparemos sus coches de lujo Así que aquí estamos en el taller de Teto, Franklin, que mirad eh, un taller humilde Están aquí reparando, tenemos aquí a las recepcionistas, pero humildes no son nuestros clientes De hecho tenemos aquí al primer cliente que es ni más ni menos que Mohamed Salah El egipcio jugador del Liverpool, que bueno, a ver qué te ha pasado Sé que tus servicios son reparar coches, pero necesito que pares una negociación Robaron mi coche hace un tiempo, lo destrozaron y ahora están vendiéndolos Ayúdame a parar eso Bueno, pues ese servicio cuesta dinero eh amigo, así que vale, pues vamos a ayudar a Salah a recuperar su coche y a repararlo Pues sí chicos, hoy seremos mecánicos millonarios, porque vamos a reparar los coches a futbolistas reales Deja tu pedazo de like y suscríbete porque siempre los vídeos de futbolistas os encantan, así que apoyadlo a tope Vale chicos, estamos en la localización, parece que va a haber una venta aquí, pero se ha liado Ok, tenemos aquí el Lamborghini de Mohamed Salah, mirad todo el dinero que le iban a dar Pero aquí se está liando eh, en esta venta se está liando, creo que me han visto, creo que me han visto, creo que sabe que estoy aquí Vale amigos, estos servicios solo se pueden dar en el concesionario de Franklin Este concesionario es único, ya sabéis que Franklin, pues bueno, es un superhéroe Vale chavales, creo que van a venir por aquí, me han pillado Ok, habéis visto que el Lamborghini de Salah, eh, 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 amigo, a mí me gusta negociar de otra manera, vale Así que ese Lamborghini va a pisar mi taller en cuanto yo lo diga, ok Buah chavales, se ha liado eh, esto es una guerra entre los compradores y vendedores eh, también Venga va, afuera, vale chicos, se ha liado demasiado eh, se ha liado demasiado, creo que tengo que venir corriendo Ok, vamos a ver por aquí, mira, como veis son los vagos los que tenían el coche Y aquí tenemos el Lamborghini que está totalmente destrozado, totalmente oxidado Así que vamos a tener que recuperárselo a Mohamed Salah Así que bueno, mira, me han ahorrado el tiempo de ir a por mi grúa Voy a pillar esta grúa, vamos, vale, bueno, parto la valla, perfecto Chavales, hemos recuperado el Lamborghini de Salah, vamos a repararlo Vamos chicos, servicio completito, ya están reparando el Lamborghini de Salah Eh, y bueno, eh, la verdad que tengo un equipo profesional de mecánicos Y nada, quiero el coche tal y como Salah lo vería y dijera wow, vale Porque bueno, gracias a Salah podremos contactar con más futbolistas Bueno, por haber trabajado con Salah, acabo de llegar alguien, pero tú no eres futbolista Hola Franklin, vi el trabajo que hiciste con Salah, soy el representante de Luka Modric Tanto él como su coche han sido secuestrados, necesitamos tu ayuda y tus servicios Uh, que Luka Modric ha sido secuestrado Bueno chicos, aquí estamos, madre mía el servicio es completito, ¿no? El que hacemos en nuestro taller, pero bueno A ver, parece que ha sido secuestrado por la banda de moteros La cosa es que me tengo que colar de alguna forma Vale, a ver, gente armada, a ver, siempre, ¿no? Y más si secuestran a un futbolista ¡Modric, estoy aquí! Espérate, vamos, 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 vamos Tranquilo, Modric, ¿qué tienes tú con estos, Modric? No tendrán negocios raros, ¿no? Espérate, Modric, ¿estás bien? Vale, vale, vale ¡Luka Modric está aquí bien! Vale, pero espérate, espérate, vale O sea, ¿y tu coche es este? Hostias, es un Mercedes No, espérate, espérate, vale, cuidado Vale, te despejo, ¿eh, Modric? ¿Pero qué te ha pasado, tío? Te han secuestrado Ok, vale, me manda tu representante A ver, Luka, me manda tu representante, ¿ok? Eh, tenemos un trabajo aquí bastante duro Porque tu coche básicamente está en la mierda Y es que encima he tenido que matar a mucha gente, ¿eh? Estos daños y prejuicios Estos son daños, ¿vale? Que vas a tener que pagar Así que bueno, Modric, vale, tú tranquilo Estás con Tito Franklin Uf, a ver cómo nos llevamos este coche de aquí Eh, Luka, a ver, aquí tenemos servicio premium Tú ya sabes, ¿vale? Esto, obviamente, el coche aquí no puede entrar una grúa Así que vamos a usar el Cargobop de la mejor manera, ¿vale? De la mejor manera, de la mejor, madre mía Vamos, chicos Reparad ese pedazo de Mercedes Lo quiero listo para mañana Que Modric tiene que venir aquí a recogerlo Y lo quiero, eh, no sé Ponerlo rojo, ponerle algo así Que Modric, eh, bueno Pues se quede impresionado de nuestro trabajo Y podamos aspirar a mejores jugadores Y vale, parece que mis mecánicos han terminado el trabajo Y fijaos aquí El Mercedes AMG GT Y Luka Modric aquí aplaudiendo el trabajo Bueno, de nada, amigo De nada, aquí está Bueno, la verdad es que ha quedado guapísimo, eh Fijaos cómo estaba antes Que estaba prácticamente destrozado Eh, pero bueno Eh, Modric, espero que te haya gustado ¿Vale? Eh, sí, ¿no? ¿Te ha gustado o no? Pues paga Ahora paga Pues ahí está 5 milloncitos de dólares Obviamente nos hemos jugado la vida Le hemos salvado del secuestro Así que vamos a ver qué siguiente futbolista viene Bueno, tenemos un tercer cliente Y creo que lo vais a reconocer Tenemos a Karim Benzema Míralo, míralo Vestidito de Francia ¿Qué pasa, Benzema? A ver, cuéntame Bueno, la cosa es que ayer tuve un problema Y borracho Tiré el coche al lago Pero ahora fui a recuperarlo Y hay unos pandilleros Que están intentando sacarlo Bueno, básicamente Tenemos que deshacernos de unos pandilleros Y recuperar tu coche Repararlo Y entregártelo, ¿no? Ok Vamos allá Ok, Karim Hemos llegado Vale, sí Veo ahí un coche de lujo Parece un Rolls Royce, ¿verdad? Eh, sí Hay unos pandilleros Así que Venga Vamos, vamos Benzema Dispara, dispara Vale Te voy a tener en cuenta, ¿vale? Que me hayas ayudado y tal Pero Perfecto, ¿vale? Esto es lo que se hace aquí en GTA V Ok, mira Vamos a ver tu coche En qué estado está Madre mía Estabas borracho Pero de verdad, ¿no? Tu coche está en la mierda, tío Vale, sí Efectivamente es un Rolls Royce, ¿eh? Vale, pues Karim Habrá que reparártelo Sí, yo creo que esto Bueno, mira Vamos a usar la grúa de esta gente Lo voy a sacar del agua Espérate Voy a quitar el cadáver este Madre mía, ¿eh? Me gusta trabajar para futbolistas como tú, Karim La verdad Se sale de aquí esto Sí, perfecto Vale Pues vamos al taller Vamos, chicos Vamos Que tenemos la reparación del coche de Benzema Un Rolls Royce que tiene en la vida real Es un Phantom Y bueno, mira Tiene matrícula de Dubai, ¿eh? Pero bueno Mola un montón Así que Vale Quitad esas partes oxidadas Tal y cual Reparármelo Que viene Karim a verlo Y con el estupendo trabajo de mis mecánicos Pues Aquí tenemos El resultado final Un pedazo del Rolls Royce Phantom Lo hemos puesto Así Negro Fijaos que está como nuevo Antes estaba totalmente oxidado Y mira Benzema como aplaude Con su venda en la mano, ¿eh? Qué detalles Qué detalles dejo en los vídeos De verdad Pues bueno, Karim Esta reparación ha sido costosa Aparte de que es un Rolls Royce Así que bueno Es un precio alto Y efectivamente Tenemos Un siguiente cliente Que vais a reconocer todos Porque tenemos A Neymar Que vienes del entreno con el PSG Vienes de un partido ¿Qué te pasa, Neymar? Necesito tu ayuda, Franklin La banda de los Aztecas Robó mi Bugatti Hace un tiempo La policía fue tras ellos Pero el coche Quedó básicamente Destrozado Ellos se quedaron con el coche Están reuniendo dinero Para repararlo y venderlo Así que tenemos Que ir a por él Eh... Ok O sea Adquieres de vuelta Tu Bugatti Hemos llegado, ¿ok? Se supone que los Aztecas Están aquí arriba Con tu coche Eh... El coche destrozado Obviamente Están reuniendo dinero Para repararlo Pero bueno Vamos allá, ¿eh? Voy a reventar En cuanto vea a alguien, ¿eh? Una, dos, tres ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale ¿Tu coche dónde está? ¿Este he tapado? No Vale, vale, vale Fácil, ¿eh? No has tirado... Eh, pero cuidado ¿Vale? ¿Estás bien? No te ha pasado nada, ¿no? Eh, cuidado ¿Hay alguien más? Ostia, mira Estaban reuniendo dinerito, ¿eh? ¿No sabéis que soy Tito Franklin? Si os metéis con futbolistas Vale Eh Buah, estaban traficando Ok Neymar Hemos encontrado Tu Bugatti Hay que repararlo Y ten en cuenta que es un Bugatti, ¿vale? Chavales ¿Cómo sacamos esto de aquí, tío? O sea, encima está como medio enterrado, ¿no? Hace tiempo que te lo robaron, ¿no? Vale, chicos Pues tenemos trabajo Y así es como se ve Un Bugatti Beiron Siendo reparado En el taller Fijaos En las llantas El logo de Bugatti Bueno, está pillando forma, la verdad Está pillando forma Lo que pasa es que sigue oxidado Eh No sé qué estilo le vais a poner, ¿vale? Pero creo que Neymar es un poco loquillo Ponedle un estilo loquillo Por lo menos que el coche ande, ¿sabes? Y de nuevo en el taller Franklin Se han hecho cambios increíbles Sí, tenemos aquí el Bugatti Beiron Totalmente amarillo Con cromado Y aparte, bueno Es un amarillo de Brasil, ¿no? Ah, mira Te has cambiado de ropa Hostia, qué guapo Se ha cambiado de ropa A la camiseta de Brasil Para ir a juego con tu coche, ¿no? Me gusta Mirad qué pedazo de Bugatti Beiron Que hemos reparado hoy Así que bueno, vamos a hablar de pasta Neymar Básicamente he tenido que matar a gente Hemos tenido que recuperar un coche Repararlo Y es un Bugatti Ahí está 10 millones de dólares Hemos conseguido con Neymar Y ojo Que no es nuestro último cliente Vale, estoy un poco nervioso Porque está en mi taller El mismísimo Leo Messi No me lo creo, tío O sea Messi está en mi taller A ver, está vestido del Barça Lo siento por todos los fans del Barça Que creían que Messi Iba a ser del Barça este año Pero bueno La cosa es que esto es GTA Hola Franklin Necesito tu ayuda Mi coche ha sido robado Por una banda polinesia Y es un Ferrari Que le tengo mucho aprecio No te preocupes Messi Aquí estoy yo He recuperado coches A los mejores futbolistas del mundo Tú no vas a ser menos Te veo con la labor de disparar ¿No? Esa pistola La cosa es que estamos En una banda muy chunga ¿Vale? Tu coche tiene que andar por aquí En alguna parte ¡Vamos! Dispara, dispara a Messi Bueno, tú no dispare amigo Tú no dispare Tú no dispare Que cada disparo de bala tuyo Vale, espérate Vamos a explotar esto Perfecto ¡Ah! Hay un perro Hostia, parece el perro de Messi Tú No, 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 no Fuera Habéis robado a Messi ¡Ratas sucias! Vale, a ver De momento no veo tu coche, ¿eh, Messi? No sé yo Vale, tiene que ser un Ferrari, ¿no? Vale, escucha gente Vale, tranquilo, ¿eh, Messi? No te confíes No te confíes Vale, parece que está aquí, ¿no? ¡Eh! Cuidado ¿Quién habla? ¿Quién habla, tío? Vale, a ver ¡Toma! ¡Ojo! ¡Hostias! Vale, Messi Un momento ¿Es este, no? Vale, sí, sí, sí Es un Ferrari Literalmente estaba aquí como chatarra Lo querían vender por piezas Vale, Leo Tranquilo Esto se soluciona Está... ¡Ah! ¡Joder! ¡Uy, gracias! ¿Messi? ¿Messi me acaba de salvar la vida? ¿Messi me acaba de salvar la vida? Vale Llevámonos el Ferrari Vámonos Y vale, chavales Tenemos que reparar este coche Vamos 100% perfecto ¿Vale? Porque se trata del Ferrari De Messi Así que, bueno Quiero que le pongáis cariño Le pongáis amor El mejor futbolista del mundo Bueno Y me dicen que Messi va a estar contento Porque tenemos el Ferrari Totalmente reparado Y ojo el color, eh El color Un toque rosita Como al equipo que se va a ir Messi este año Que es el Inter de Miami Que es rosa y negro Bueno Un detallito, ¿no? Un detallito que le hemos dejado aquí en el taller Pero tiene ya su Ferrari La Ferrari, Lionel Mira, mira Está contento Messi, eh Qué bonito es ver a Messi contento, eh O sea, de verdad Pues bueno, Messi Este trabajo ha sido costoso Así que, bueno Ya que vas a cobrar bastante dinerito allí en Miami Pagas Pues ahí está 12 millones de dólares Ojito Y bueno, me... Ah, no Espérate Que me dicen que hay otro cliente Que me está esperando dentro ¿Y quién es que...? ¡Oh! Cristiano Ronaldo Obviamente no podía faltar, eh Y encima va con la equipación del Al-Nasar Su equipo Bueno, Cristiano sí que cobra dinero, eh O sea, ¿qué te ha pasado, Cris? He comprado un Lamborghini aventador Pero básicamente han contratado a un conductor Me lo están robando ahora mismo Así que necesito que lo persigas y lo recuperes Pues voy a por él, eh Vale, lo primero que tenemos que hacer es actuar de manera que... Ronaldo, hemos llegado aquí... No, Ronaldo, tranquilo Pero no dispares desde dentro Pero... Ronaldo, que le estás... Que le estás rompiendo toda la tienda a esto Vale, se ha ido por allí en un... Vale, necesitamos un coche Necesitamos un coche Vale, este coche se ha chocado aquí Y yo creo que lo podemos usar, ¿vale? Vale, tú quédate aquí, Ronaldo Que voy yo, ¿vale? Que te veo muy, muy alterado Vale, hemos visto el camión con el coche Y el coche también se veía como oxidado Se veía como viejo La cosa es que le han estafado en todos los sentidos Le iban a dar un Lamborghini viejo Y encima el conductor se lo quiere robar ¡Ojo! ¡Mira el Lamborghini! ¡Qué guapo se ve! Vale, espérate Tranquilo, esto es trabajo para Mecánicos Franklin Aunque bueno, yo creo que... Vale, fuera Vale, 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 vale El otro Espérate ¡Dios! ¡Vamos el Lamborghini aventador! Fijaos, está... Está destrozado, ¿eh, tío? Vale A Cristiano Ronaldo nadie lo estafa ¿Vale? Solo yo Que le voy a cobrar mucho dinero Porque, bueno Cuando está en Arabia Saudí Cobrará mucho Así que le voy a estafar yo solo Y eso es, chicos Sigan, sigan Que este Lamborghini tiene que quedar perfecto Cristiano Ronaldo El mismísimo Cristiano Ronaldo A ver si nos pone una story en Instagram Y nos recomienda Aunque bueno Ya hemos trabajado con los mejores futbolistas del mundo Yo ya no sé qué hacer más Y este sí, oficialmente Es nuestro último trabajo Tenemos aquí El Lamborghini aventador Oye, estás aplaudiendo de una forma un poco irónica, ¿no, Cristiano? ¿No estás contento, tío? ¿No estás contento? Es un pedazo de Lamborghini Que te hemos hecho un color verde Verde dólar Bueno, chicos Hemos recuperado el coche también De Cristiano Ronaldo Era nuestro último cliente Y bueno Páganos aunque sea un porcentaje de lo que ganas allí, ¿no? Y ahí está 20 millones de dólares Lo que hace un total de 54 Que hemos conseguido en el día de hoy No está nada mal, ¿eh? Pues, chicos, esto ha sido el vídeo de hoy Reparando coches millonarios de futbolistas Espero que te haya gustado muchísimo Que la apoyes con un pedazo de like Te suscribas Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!